Con ustedes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Bolivariana de Venezuela, de la República del Ecuador, la hermana República de Cuba en materia social, la lucha contra la erradicación de la pobreza en Haití, son experiencias válidas y que se van a estar compartiendo durante estos días para emitir una declaración final que será evaluada por los presidentes en la próxima cumbre de la Senada. Escuchemos a continuación palabras de Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Lo que en conversaciones con el propio vicepresidente sería el acto central de esta actividad de hoy, que es la actividad cultural. Sin embargo, yo me voy a permitir un par de minutos para comentar, para reflexionar acerca del problema de la cultura muy rápidamente. La cultura alude fundamentalmente no solo a la creación artística, sino al modo de vivir de los pueblos, maneras de concebir el mundo, maneras de relacionarse los seres humanos entre sí y con el ambiente, el sistema de valores que determina las conductas sociales, la estética social, la ética social, el idioma, los giros dialectuales, la gestualidad, el sentido del humor, la manera de concebir el poder y su liderazgo. Todo lo anterior está en relación directa con la subjetividad social y se manifiesta en la cotidianidad y en la vida política y económica de nuestras naciones. Entendiendo esto, debemos entonces asumir que el problema de la riqueza y la pobreza se enmarca en un modelo cultural. Un modelo cultural que genera desigualdades al devastar la naturaleza en función del progreso y el enriquecimiento de una minoría, al excluir de la educación, la alimentación y la salud a las mayorías y al secuestrar la inmensa diversidad de relaciones, formas, producciones y manifestaciones culturales de nuestros pueblos para imponer una sola. El querido poeta Gustavo Pereira, redactor del preámbulo de nuestra Constitución, nos dice que por la cultura pertenecemos a un país, nos miramos en las fuentes de nuestro ser social, por ella aprendimos a defender el espíritu y tierra ante todo invasor, por ella enfrentamos las pretensiones hegemónicas de los imperios, las degradaciones del atraso y el estancamiento, las carencias o los abismos de nuestras resoluciones e irresoluciones. Por ella accedemos a los cauces vivos de nuestra identidad, pero por ella también aprendemos a reconocernos en el otro, en la otra, a ver en el otro y otra el complemento que nos falta. Por ella, sólo por ella, podremos superar la desintegración y la pobreza. Y es en la cultura popular, con los saberes populares de nuestros pueblos, es decir, nuestros poderes creadores, donde encontraremos la fuente principal para construir un modelo cultural para la descolonización, que nos permita relacionarnos libremente, basándonos en la reciprocidad, la solidaridad y la complementariedad. A continuación, vamos a compartir, hermanas y hermanos, cantos, músicas y bailes de esta tierra bolivariana. Cantos indígenas, tambores, escucharemos también al 4 venezolano, del que estamos celebrando este año, el Año Nacional, por la reciente declaratoria de Patrimonio Nacional. Conoceremos también a los diablos danzantes de Corpus Christi, Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO. Veremos a los bailadores del Joropo Llanero, una de las manifestaciones del Joropo, de las seis que habitan en tierra venezolana. Y también disfrutaremos de una expresión que viene de otras latitudes, pero que en Venezuela ha encontrado un tono particular. Ya lo verán por ustedes mismos. Yo también quería agradecer, muy particularmente a las dos compañeras que abrieron el acto. Ellas son surconscientes, un dúo, una agrupación de Mérida dedicada a la creación de un repertorio basado en nuestras músicas latinoamericanas y caribeñas. Solo pudieron hacer dos piezas hoy, pero tienen un repertorio inmenso que estarán compartiendo con todas y todos nosotros en la plaza de los museos ahora más tarde. Yo quiero entonces que recibamos con un fuerte aplauso a la Compañía Nacional de Danza, a Elena Gil, a Jesús Uyepú y a los campesinos rap como una muestra de lo que es el Sistema Nacional de las Culturas Populares y una muestra de lo que es la esencia cultural de esta patria de Bolívar, que es la patria latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Fueron palabras de Fidel Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura, quien dio presentación a lo que a continuación van a ustedes a observar a través de las pantallas del Sistema Nacional, del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, un acto cultural donde se van a reflejar todas las tradiciones culturales de nuestro país. Decía el Presidente Chávez en el año 2006, durante el Foro Latinoamericano de Economía, que la economía debe estar al servicio de la política y la política al servicio del pueblo. Esto se resume en la posibilidad de que tengan los pueblos de alcanzar, obtener los recursos necesarios para la inversión social. Y de eso se trata esta cumbre que reúne hoy a delegaciones de 36 países que van a estar discutiendo en suelo bolivariano las estrategias conjuntas para erradicar la pobreza y el hambre. Disfrutemos de este acto cultural que inicia el día de hoy desde el Teatro Katia como apertura a esta cumbre social. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bien, y a esta hora vemos imágenes de la marcha en apoyo a la reunión de la CELAC por parte de movimientos sociales. Recordemos que partió desde el Calvario, un objetivo fundamental para el gobierno bolivariano y los pueblos de los países hermanos que la integran. No es más que el objetivo fundamental de esta reunión es dignidad para cada uno de estos pueblos. Gracias. Música 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 El canto de la sabana se pasea por Venezuela, entonando y enchumbando caminos y volvaredas. Vuela, vuela muy temprano con la brisa mañanera, a lo lejos se le escucha en treinta y dos cuentas herreras. Se pasea por cada pueblo sin límites de fronteras, llanuras, ríos y montañas, lagunas, terribraderas, sacudiendo el pasto fresco con perfumes de quesera, gritando a los cuatro vientos, yo tengo el alma llanera. Llanera, Venezuela y su alma llanera. Llanera, yo tengo el alma llanera, llanera venezolana, mi mamá es una laguna, mi papá es una sabana. El llano me dio a nacer en las llanuras el Orzana, un alma cronjita y pura nativa de tierras planas. Llanera es como el Hawái, la totuma, la tinaja. Llanera es como la brisa que perfuma la mañana. Llanera tenía que ser como cuere campechana. Llanera es como una flecha apuñaleando una cachama. Llanera es como la soga, llanera es como un fogón. Llanera es como el trequero, silla, estribe y botalón. Llanera es como el camino, llanera es como un pilón. Llanera es como el invierno, trueno, rayo y ventarrón. Yo traigo en mi alma las costumbres de mi pueblo. Yo traigo la herencia de mis padres, mis abuelos. Yo soy la semilla cultivada en este suelo. Un alma valiente y criolla con el canto al sabanero. Llanero es como un corral, repleto de ganados herreros. Entre barro, vestibotas, enlazando un toro fiero. Llanero es como un coplero, verso a verso en el cuartero, cantando un ser por derecho diciendo Yo soy veguero Soy estero, sin corrido, soy chalana y aguacero Soy espuma, sin barranco, sin trapiche, soy quesero Soy mastrato, sin capacho, sin verano, sin garcero Soy centella, sin boral, soy gallito lagunero Con el sol de los venados, un atardecer llanero En las noches más oscuras, con coscullos y luceros Mi alma se manifiesta en un parrando sabanero Tuciendo un par de alpargata, aliquiriqui y su sombrero Con arpa, cuatrimaraca, se forma la algarabía Entonando el canto criollo de medianoche par día Sacudiendo la alpargata entre tragos y alegría Así es el alma llanera y así tengo el alma mía Venezuela y su alma llanera ¿Dónde están los venezolanos? ¡Viva nuestra patria! ¡Claro que sí! ¡Viva Venezuela! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Nos fuimos! Ok, Venezuela Campesinos reales de los más criollitos del mapa El Orsa Llano, llano inmenso, llano de infinita travesía Mi pluma se inspira al ver tanta belleza reunía ¡Claro que sí! Dedicado a los conuqueros A todos los que les gusta la siembra A los campesinos A los indígenas A los agricultores Ajá Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto bien temprano con ganas de trabajar Le pongo la vista del monte en la primera espabilada Y antes de que cante el gallo me dispongo a comenzar Alito, machete y jacha echándole una mola Porque un viejo campesino no carga, vainame ya Hoy me tocaría sembrato, pocho, lechos y yuca Tengo un conuco tupío con varias clases de fruta Tengo maiz, tengo limones, tengo ají con pimentones Aoyamas, piñas, campures, batatas, humo, frijoles ¿Cuántos tipos de sabores? Tengo mangos y mamones Y una cantidad de plantas que usamos para los dolores Y en suquí con dos colores, se los puedo asegurar Lo que siempre me conuco, ahí mismito se me da El abono que utilizo es muy bueno y natural Mezclo cagajón con bosta, cada pata su puñal No me gusta fumigar con esas vainas de la hora Puro químico que daña la tierra germinadora El que va a mí con un go, ahí mismito se enamora Me pregunta que cuál es mi maña cultivadora ¿Qué cómo hago pa' que nazca tanto fruto en cantidad? Yo respondo compañero, le voy a decir la verdad Hay un dicho muy verdadero y se los voy a recomendar Toa aquel que siembra cosecha porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Con uquero fue mi abuelo, con uquero fue mi abad Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto bien temprano con ganas de trabajar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Con uquero fue mi abuelo, con uquero fue mi abad Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto bien temprano con ganas de trabajar Y el abono principal para ver crecer los frutos El sudor que se derrama debajo de un sol maluco Limpiando surqui y cebrando la tierra con mucho gusto Y verás que día mañana por tu esfuerzo tendrás fruto Así eran los consejos que me daba el viejo justo Mirándome con malicia cargando siempre un vejuco Hay de aquel que no prestara la atención de su discurso Chaparro no da manteca ni guayabos de meruco Yo hay una vaina más valiosa que el arte de cultivar Con uquero fue mi abuelo, con uquero fue mi apá Mi tata le enseñó a mi abuelo, mi abuelo le enseñó a mi apá Mi apá le enseñó a este tigre para no pasar necesidad Ni ser esclavo de aquellos que se quieren aprovechar El sudor de mi trabajo jefe que venga a mandar Un hombre ejército y derecho no se deja doblegar Porque al igual que todos tienen manos para trabajar La tierra que no da fruto es la que nunca fue sembrada Yo conozco mucha gente que tiene por cantidad Como también conozco a otros que pasan necesidad Por no tener un pie hace tierra para poderla cultivar Tanta tierra que hay por ahí sin estar haciendo nada Muchos son los campesinos que emigran para la ciudad Creyendo que por acá hay más oportunidad Yo mejor me quedo allá a limpiar, surguir, sembrar Porque la tierra es pa' sembrar, porque la tierra es pa' sembrar Con uquero fue mi abuelo, con uquero fue mi apá Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto bien temprano con ganas de trabajar Porque la tierra es pa' sembrar, porque la tierra es pa' sembrar Con uquero fue mi abuelo, con uquero fue mi apá Como todo campesino que le sobra voluntad Cualquier que siempre cosecha porque la tierra es pa' sembrar Muchas gracias Que viva la raza criolla Ah, ah 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 Gracias. 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 de la necesidad histórica de que la economía esté al servicio de la política y la política al servicio de los pueblos para avanzar en la erradicación de la pobreza, del hambre y de todas las necesidades causadas por tantos años de desidia en nuestra región. Ese es el motivo que une a más de 30 delegaciones de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños para trabajar en conjunto durante estos dos días y elaborar una propuesta de cierre que será presentada ante los presidentes. luego de que durante estos dos días se conozcan, se compartan experiencias en materia de inversión social en nuestra región. El martes del 23 de julio será presentada la declaración y el plan de acción social de la CELAC en esta materia. Nosotros despedimos este avance informativo desde el Teatro Cate, ha arrancado el gabinete social de la CELAC en nuestro país. Muchas gracias por su atención y continúen disfrutando de la programación de Venezuela, la de televisión. Adelante. Así es, nuestro compañero Hernán Canorea y veíamos allí entonces, amigos, la reunión de ministros y autoridades de desarrollo social y erradicación del hambre y la pobreza de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, el objetivo fundamental de este gobierno bolivariano para la igualdad y hermandad de los pueblos, actividad que recordemos se lleva a cabo desde el Teatro Cate y que paralelo a ello veíamos también cómo se desarrolla esa actividad por parte de los movimientos sociales, esa marcha también apoyando todo este trabajo que se ha venido ejecutando por parte de los gobiernos que conforman esta alianza.